Para realizar mi sueño que haré, por donde empezar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que merece, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele a pensar, que nunca mío serás, ven y enamórate, muérate El odio que es feliz, que enamoré yo, no voy a ser feliz, vivo un puro amor De pronto queréis el amor, de indicarme a ti, eso que era Dios Desde aquel de mí, que enamores tú, voy a ver por fin, te amores a la luz Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú, voy a ver por fin, te amores a la luz Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele a pensar, que nunca mío serás, ven y enamoré, mi identidad perdí, mi identidad perdí, mi identidad perdí, mi identidad perdí, mi identidad perdí Desde aquel de mí, mi identidad perdí, 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 mi identidad perdí Tú en fin, amor, que la donna es tú, de por fin, de por fin, de por fin, de por fin, de por fin.